Tú has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni plata Tú has venido a la energía, me amado por tu madalas Queremos el resumidor, la misma o que nos hermana Jesús, nació de María, nuevo de siempre en su casa Contrábamos y su doer, la navidad y el mar, la navidad Jesús, nació de la gran paz, en mi bello y su doer Si Dios, nació de la gran paz, en mi bello y su doer Comparte lo que no tiene Jesús, nació de la gran paz, en mi bello y su doer Sin trama, si sí, el mario, sin trama, si sí, el mario Sin trampa, si sí, el mario, sin trampa, si sí, el mario Sin trampa, si sí, el mario Jesús, nació de la gloria Jesús, nació de la gran paz, en mi bello y su doer También tiene que serenezada Bienvenidos todos a este día de fiesta con la bandera, al Cristo de las flores, al Cristo que da vida, las flores son signos de vida, no tiene ningún sentido ponerle flores lo que está muerto, le ponemos flores porque sabemos que son signos de vida y porque para los que lo ponemos hay vida, es una contradicción poner flores donde no hay vida, es una contradicción pero somos así a veces de contradictorio. En este día hermoso donde creemos que la flor de la vida es Cristo, Él es nuestra primavera, en Él encontramos lo mejor de nosotros mismos pues que la gracia de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. Las cruces son siempre duras de llevar y estamos tentados de refunfuñar y rebelarnos y violentarnos ante los sufrimientos y las pruebas que la vida nos da, pero Jesús fue delante de nosotros, cargó por la cruz por nosotros y murió por ella, después resucitó. Queridos hermanos, Dios es más fuerte que la muerte y la necedad y el escándalo de la cruz nos ha salvado de nuestros pecados y de nuestra muerte. La cruz fue el camino de Jesús hacia la victoria. Para todo discípulo y amigo de Jesús, este es el camino para la vida y la resurrección. Unámonos a Jesús en esta Eucaristía, celebramos con Él la pisa que es el sacrificio de la cruz de Cristo y su resurrección y examinemos ante el Señor en este primer momento ¿Cómo llevamos nuestras cruces, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, nuestras enfermedades? ¿Cargamos con ellas, con ellas como lo hizo Cristo? ¿O es la cruz un escándalo para nosotros de rechazo a Dios? Señor, Dios es salvado por la cruz, pero la cruz a nosotros nos avergüenza, las tuyas y las nuestras y fácilmente nos revolvemos ante ellas. Señor, te entidad. Señor, te entidad. Jesús, tú te humillaste para traernos la compasión y el perdón, a pesar de que nosotros solo buscamos honores y éxitos. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, la cruz fue el camino hacia la gloria y por eso nosotros los cristianos ponemos la cruz en lugares de honor en nuestras casas y en nuestros pechos, pero no en nuestra vida interior. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Y Dios, todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, pero no en nuestros pechos, pero no en nuestra vida interior. Amén. Señor, ten piedad. ¡Suscríbete al canal! 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 muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo y toda lengua proclame Jesucristo en el Señor. Para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. 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 ¡El Señor esté con vosotros! ¡El Señor esté con vosotros! Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, dijo Jesús a Nicodemus Nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre Lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre Para que todo el que cree en Él tenga vida eterna Porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito Para que todo el que cree en Él no perezca Sino que tenga vida eterna Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar Al mundo, sino para que el mundo se salve por Él Palabra del Señor El Evangelio ha sido proclamado por el hermano sacerdote, el Padre José Está con nosotros estos días, ha estado supliéndonos bien estos días que he estado para Jerusalén Para Israel, estos tres días Y bueno, ha tenido la bienvenida y entrado en Madrid Estudiando en Angola Angola, país de África Y ha estado, está estudiando en Madrid Y a través de otros compañeros Pues nos hemos conocido Y ha venido de aquí, ahora se irá a Santa Vígida Este año no se irá en Santa Vígida Lo veremos el Día del Pino seguramente allí El Día del Pino Y sabe que Angola es un país católico El 90%, el 50% es católico Pero se va a dar cuenta de que solo España es católica Hay muchos países en el mundo que son católicos Y que ahí tienen muchos católicos Bueno, pues bienvenidos Y hoy ya se marcha Hoy ya se nos va, es delante Pero hoy quería que estuviera aquí con nosotros En este día de fiesta Que era importante que también Por lo que se ven era con nosotros Ustedes ven Cristo vino al mundo para salvarnos a todos A todos A todos Dios envió a su Hijo para salvarnos No para condenarnos No para condenarnos No podemos tener una religión de condena Sino una religión de salvación De salud No una religión para enfermar Y para enfermar a los demás con normas y con leyes Y con historias y con doctrinas Sino para darnos salud y vida Cuando el emperador Constantino, el grande Vio el ministro de Milán en el año 313 Comenzaba una era de libertad religiosa Que beneficiaba en ese momento a todos los cristianos Tan perseguidos por los emperadores romanos Anteriores a él Su cristiana madre, Santa Elena Se propuso hallar la cruz En la que había sido crucificado Jesús Cuentan que se encontraron tres Y como no sabían cuál era lo de Jesús La llevaron a un enfermo Que se curó al tocar la tercera cruz Era el 14 de septiembre Y a partir de entonces En el año 335 Comenzaba la construcción del templo En el monte Calvario Del cual, pues esta semana No estaba por allí La conmemoración de hoy Que la celebramos hoy En este barrio de la barrera Recuerda aquellos hechos Presentándonos esa cruz Como la señal palpitante Del amor de Dios Que mediante la muerte de su amado Hijo Salva a todo el género humano Y que en la Virgenía Pascual Nos hace cantar Oh feliz pecado de Adán Que trajo la salvación A nuestro mundo Oh feliz cruz Que nos trajiste Al Señor, al Cristo Al Salvador Que has expresado El amor tan grande Que nos tiene Dios En esa cruz Y nosotros, tus hijos Le respondemos por amor Amor por amor se paga Y le utilizamos como puente Que deja atrás Nuestro mundo De rebeldías y pecados Y nos traslada Al reino de Dios Como hombres nuevos Hermanados en la familia de Jesús Queridos hermanos Desde siempre El ser humano Se empeña en alejarse de Dios Y se encierra en egoísmos Y en rebeldías Que lo ilusionan En ser como un Dios Y en creernos Dioses Libres Es decir Por cuenta propia Que es lo bueno Y que no lo verdadero Y lo falso Actuando así En hombre Poco a poco Nos hundimos En nuestras mentiras Y maldades En nuestros rencores Y odios mortales Nos hundimos en definitiva En la muerte En esa muerte eterna ¿Será esto un dramatismo Exagerado Lo que yo estoy diciendo? Cuidado Ese puede ser nuestro engaño Que sobra del tentador Cuanta impiedad vemos Por todos lados Y quien no lo crea Que es un vistazo Al mundo Que los rodea Evalúe la calamidad Reynante Y saque sus conclusiones Y comprenderá Como lo hicieron Aquellos alejados De Dios Y mordidos Por las víboras Penilosas Del desierto Que es necesario Volver nuestra mirada A nuestro Dios Mirar Al que está En la cruz Mirar A los que están En la cruz Y convertirnos Muchos consideran Este desastre Como algo normal De la cruz Siempre fue así Y lo seguirá siendo Que el mundo fue Y será una porquería Que Dios Puede arreglarla Y nos acupuramos A este debacle De muerte Y de incapacidad Y esto nos frena Con tal de que no logremos Ese mundo mejor Y más humano Canción Porque Dios Hermano Es quien pone Ese ansia En el fondo En la mente Y en el corazón Del hombre De ahí la necesidad De abundar En el conocimiento De Jesús De tener Sus mismos pensamientos Y sentimientos De mentalizarnos Con su evangelio De caminar Sobre sus huellas Dado que Él es el único Camino de vuelta A Dios Jesús Nos lo advierte Claramente Cuando yo sea Elevado en cruz Atraeré a todos Hacia mí Porque es necesario Ese mal Ese mal que nos confunde Y que no nos deja Responder al amor De Dios Tengamos en cuenta Hay muchos que piensan Y nos besaste Para nosotros Como todo sufrimiento Es un misterio Por eso lo ponemos En nuestros manos Transforma nuestras cruces Nuestros dolores Nuestros sufrimientos Nuestras enfermedades Nuestras crisis Nuestras depresiones Nuestras infelicidades Nuestras tristezas Transforma a la Señor En felicidad y vida Te lo pido a ti Por los siglos de los siglos Amén 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 Nos ponemos en piedra Junto a proclamar Nuestra fe La fe que nos mantiene En la esperanza Creo que Dios Padre A todos los que nos haces Creador En el cielo De la tierra Creo en los espíritus Somos el único Que conforme a nuestro Señor Que fue hermoso En la esperanza De la gracia Del Espíritu Santo Nació la santa María Amén Padre A su obra Por el poder De pozo en plato Fue inspirado Por la fe sepultada Desde el medio A los infielos Al tercer día Que se sintió Entre las fuertes Subió a los cielos Y nos ha aceptado A la derecha De Dios Padre De todos los besos De que tenía De que venía A juzgar A los muertos Creo en el espíritu santo La santa iglesia católica La comunión De los santos El perdón De los pecados La resurrección De la carne Y la vida eterna Amén Paremos en nuestras manos La vida La vida nuestra La vida de nuestra familia La vida de los que Nos quieren y queremos La vida de quienes No nos quieren Y no creemos La vida de todos La vida de nuestra De nuestro municipio Y la vida de nuestra Sina De nuestro mundo De nuestra iglesia De nuestra comunidad cristiana Que camine aquí En la barrera Ojalá Cada sábado A los cinco Cada sábado A los doce A la una A los mediodía Podamos crecer Cada día más Salvo signo De la presencia De Dios En medio de nuestro bar Por todos los que han perdido Por todos los que han perdido Sus ideales Para que vean Acepten La novedad Constante De la vida Y se renueven Así mismo Por él Por los que se encuentran Perdidos En sus luchas personales Contra la fuerza Para que confíes en Cristo A cargar Nuestras cruces Con paciencia Y humildad Que de alguna manera Traigan vida A quienquiera Que sea Sienta Cansado O desanimado Por él Por esta comunidad Para que Jesús Nuestro Salvador Haga Servidores De las personas Y sus necesidades Por él Escucha Señor Nuestra oración Escucha Señor Las oraciones Que te hemos presentado Y las que cada uno De nosotros Traemos a nuestro interior Solo pedimos a ti Que yo y sea reina Por los siglos De los siglos Amén No podemos sentar Ni que se prepara la mesa Y se hace la bomba Se pasa la bomba De la misa Pues vamos pensando Cada uno de nosotros Que pueda ofrecerle Al Señor En esta mesa El pan y el vino Va a ser transformado En el cuerpo Y en la sangre De Cristo Y junto a él Van a ser transformadas También Esa ofrenda Que vamos a dar Nosotros En el interior De nuestro corazón O sea que Si queremos Algo enfermo A una persona Que Alguna sufrimiento Alguna cosa Que tengamos ahí Trabal Le pido que hagamos Un poquito de silencio Y la pongamos En la mesa De la mitad Para que también El Señor La convierta En vida Y salvación Para todo Esatando Mora Mésica Y lo Conferrando La verdad Másica 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 ¡Gracias! 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 y necesario, en vuestra deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor nuestro porque has puesto la salvación del género humano en el árbol de la cruz para que donde tuvo origen la muerte de allí resurgiera la vida y el que venció en un árbol fuera en un árbol bendecido por Cristo Señor nuestro por él los ángeles calaban tu gloria te adoran la dominación de su tierra en las potestades los cielos, sus virtudes y los santos serafines te celebran unidos en común alegría permítelos a nosotros asociarnos a sus voces cantando humildemente tu alabanza Santo, Santo Santo es el Señor Dios de un universo Dios está en el cielo y la tierra la tierra de tu gloria Dios está en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor Dios está en el cielo Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan, dante gracia, ropa al tío y lo dio a su discípulo diciendo tomar y comer todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena como el cáliz de ante gracia de nuevo lo pasó a su discípulo diciendo tomar y beber todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados hacer esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección así pues padre en celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia te venimos humildemente que el Espíritu Santo congrega en la unidad cuando participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en este domingo día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el barro Francisco con nuestro obispo José nuestro obispo auxiliar Cristóbal y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia animítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios su esposo San José los apóstoles de cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre y mi potente en la unidad del Espíritu Santo todo el mundo para la gloria por los siglos de los siglos Amén lleno de alegría por ser hijos de Dios y cantamos confiadamente la nación que Cristo nos enseñó Padre 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 que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga seguro voluntad en la tierra como en el cielo dame sobre nuestro pan que cada día perdona nuestras amenazas como también nosotros perdonamos a los que nos pertene no nos temes caer en la tentación y viva en la eternidad líbranos de todos los males Señor concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda la perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesús tuyo es el Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz le dejo y paz le doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concedale la paz y la unidad tu nombres y reina por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes como hermanos nos damos fraternalmente la paz la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros que con nosotros siempre, siempre se da paz la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros la paz esté con nosotros que con nosotros siempre, siempre se da paz ¡Nievoz lo que siempre, siempre se traba! Ordeno de Dios que quita 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 Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, que en la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré oro a la tierra. Como siempre, al finalizar la Eucaristía, agradecerle a todas las personas que han hecho posible que esta misa, el seré de hoy, esta misa de fiesta en nuestro barrio, que haya podido tener todo en su justo momento, porque no ha sido fácil, se ha tenido que ir reformando todo esto con rapidez, todavía quedan algunas cosas, pero que seguirán haciendo lo que está a poco. En la medida de que también nosotros respondamos, porque para qué queremos un templo, si después no tenemos que tener el templo, no venimos. Entonces, el templo tiene que estar adecuado a la gente que viene. Gracias a la ronda del vino, por siempre. Gracias a José por estar, por quedarse, por la vida con nosotros, esta tarde que se va a pasar la brígida. Gracias a todos por venir, y que cada año nos animemos más. Recordemos que hoy en día, ya no se puede decir, el pueblo de Marseguillo es católico, el pueblo de Eterno es católico, el grupo de católicos que camina por el pueblo de Marseguillo, por el pueblo de Eterno, por el pueblo de Marsegán, por el pueblo que sea, hay un grupo de católicos que camina por ahí. Y nosotros tenemos que dar signos, ser signos, en medio de tanta gente que no creen, que no creen, que no quieren saber nada de esto. Y nosotros tenemos que ser signos, personal y comunitariamente. Y yo creo que estas cosas, y además son tradiciones, y cosas nuestras, raíces nuestras, están aquí. Yo estoy seguro que hoy, se habrán acordado ustedes, de muchas personas enfermas, de muchas personas como, que ya han partido a la casa del padre, que han estado celebrando esta misa. ¿No? Pues, hay que seguir manteniendo las tradiciones nuestras, que son importantes, y que me parece que no son malas, ni negativas, no hacen daño, ¿verdad? Bueno, pues eso, así que animarse, porque dentro de ellos, cada año, la barrera tenga más fuerza, y más resistencia. Va a cantarle la última canción, al Cristo, ¿no? Antes de terminar, después tenemos la procesión, ahora mismo vamos a hacer la oración, y después tenemos la oración. Oremos. Gracias. Dios nuestro Padre y Señor, sabemos que nos has hecho, para la alegría y la felicidad, aunque la humillación y la muerte, fuera el precio que tu Hijo tuvo que pagar. Que nunca nos avergoncemos de la cruz, o proclamemos un cristianismo sin sufrimiento, que confiemos en tu llamada, a ser testigos tuyos en el camino al que nos llamas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Y que el Señor esté con ustedes. Y que el Señor esté con ustedes. Y que el Señor esté con ustedes. Hace diecisiete siglos, Santa Elena encontraba la cruz de Jesús, y ordenaba construir un templo, sobre el monte Calvario, allá en Israel. Hoy celebramos aquel hecho, y glorificamos a Dios, que tanto nos ama, y que nos dio a su Hijo único, para que cueste lo que costara, nos salvaran. Y si bien pareciera, que todo está como era entonces, la luz de fe ilumina la esperanza de quienes creemos y seguimos a Jesús con nuestra cruz acuesta, anunciando su Evangelio, a cuantos aún no creen ni esperan, y viven renegando sus cruces. Y para ello, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca siempre con cada uno de ustedes. Amén. En la cruz acogemos todos con los brazos abiertos la carga de nuestros pecados, ánimo, no la lleves tú sola, déjate ayudar por los demás, déjate ayudar por tu Iglesia, que camina también contigo, por el sacramento y por la celebración de la Amaristía. No te olvides, que siempre el Señor está contigo a través de Él. Pues, no lo decían, podemos ir en paz, pero ahora tenemos que seguir en la posición. Vamos a escuchar la canción. Gracias. La neumidad murió, la refletida, la despedida, la despedida, la despedida, la despedida, lo que Cristo a ti te dijo, lo que Cristo a ti te dijo, lo que Cristo a ti te dijo, por ser el último lección, Dios que es la que Dios que es. Envírico, elorder, que es tu hija de Dios que es. Es un gran principio de asesinato, lo que Cristo a mí me dijo. Es la bendición del pobre, hijo de Cristo ando, es que el razo a nuestro amor, y por eso es para el amor. Es la bendición del pobre, hijo de Cristo ando, es que el razo a nuestro amor, y por eso es para el amor. Es la bendición del pobre, hijo de Cristo ando, es que el razo a nuestro amor, y por eso es para el amor. Voy a colocar en el trono al Cristo y a sacarlo a la calle. ¿Quiénes son los chicos que vienen? ¡Viva el Cristo en la bandera! ¡Viva! ¡Viva el Cristo! Tú has venido a la lucha, no has buscado ni a sabios ni a ricos, Tan solo quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Soñando has dicho mi nombre Y en la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú sabes bien lo que tengo En mi barca no hay oro ni plata Tan solo redes y mi trabajo Señor, me has mirado a los ojos Sonriendo has dicho mi nombre En la arena he dejado mi barca Junto a ti buscaré otro mar Tú necesitas mis manos Mi cansancio Que a otros descansé Amor que quieras Seguir amando Tú pescador de otros mares Ancia eterna De almas que esperas Amigo vuelvo Y así me llama Sin ti buscaré otro mar Si tú quieres que yo te siga Señor, me has mirado a los ojos Soñando has dicho mi nombre Señor, me has decidido En la arena he dejado que yo te siga que han tirado los ojos, sonriendo a su último hombre. Dice mi camisazo, mi camisazo, que el otro desgasta, que quiere seguir amando. Dice mi camisazo, mi camisazo, que ha tirado los ojos, sonriendo a su último hombre. En la arena, eres la bomba y barca, junto a ti, buscaré otro mar. Dice mi camisazo, mi camisazo, que ha tirado los ojos, sonriendo a su último hombre. Dice mi camisazo, que ha tirado los ojos, sonriendo a su último hombre. ¡Gracias! 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 A ver si el año que viene, después de la profusión, podemos poner una fresa y hacer un almuerzo de vestido. Tenemos un buen espacio aquí para comer. Hay que ponerle una carta y comer aquí todos juntos, ¿verdad? Tenemos la fiesta de gordos, un año fino de alimento y nos pasamos por aquí. No has buscado ni a sabios ni a ricos, tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo en mi barca. No hay oro ni plata, tan solo redes y mi trabajo. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo. En la arena he dejado mi barca. Junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos. Mi cansancio, que a otros descanse, amor que quieras.